Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hi Leo Hola Leo Vamos a ir a comprar algo de comer Leo y yo, hoy es sábado y Pollo fue a tocar, yo no tuve tocada hoy, Ángel anoche lo lleve con su papá porque iba a ir una boda ahora a San Francisco y se iban a ir temprano y mis primos están en la casa de la Sandra, pero vamos a ir hasta mañana porque mañana bautizan a los chamacos a la Jasmine y a Georgie, así que vamos a ir al bautizo un ratito, nomás Leo y yo porque pues ya saben, Pollo va a llegar en la madrugada ahora y luego pues tiene que dormir y no se va a levantar hasta tarde y cuando se levante, entra a las 3 en el restaurante, así que pues sí hoy somos Leo y yo, hasta que llegue mi mamá pues ya ya se ella también, a lo mejor en ratito vamos con la Sandra, no sé, pero mientras vamos a ir a agarrar algo de comer, saluda Leo Hi Miren mi make-up de hoy mamá, 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 mamá te miras bien pinche guapo bye ajá para quien? para todos para hacer como huelga ajá ya llegamos amigas, vamos a comer McDonald's, yo me agarré el número 2 es el que me gusta a mí, la Quarter Pounder y el Leo pues su kids meal sin pickles este, según yo me puse un matizante para que no, matizante no es es primer matizante o sea, no sé si es matizante pero bueno, es mate pues y que sí, pero yo me veo la cara que se me está poniendo grasosa todavía pero sí, no voy a evitar que menos bueno, dejen comemos amigas bon appetit miren Carlos amigas, ustedes conocen a Carlos o no? bueno, déjense los presento ay, mi chapeteado él se llama Leonardo él no es Carlos pero él es Carlos, amigas y hola Carlos Carlos, saluda te saludo? no, no habla tiene que hablar hi ¿cómo te llamas? yo me llamo Leonardo no, me llamo Carlos ¿cuántos años tienes? dos años dos? estás bien chiquito él hace mucho caso, amigas él es bien buen niño bien buen niño pero Blueberry le dije ahorita venimos te pones a doblar la ropa Leo dile si lo duardo o qué dile a las amigas que hizo Blueberry no dobló nada de la ropa que le dije ¿por qué Blueberry? ¿por qué? Blueberry está para hacer un lucasto Blueberry ¿por qué no doblaste la ropa? eso que lo voy a picar vintage que hable bye ¿por qué no dobló? quería que me dijera ¿por qué no dobló la ropa? porque está mal por eso lo vente bueno vamos a comer bueno vamos a comer amigas y Leo va a ver una movie y yo voy a ver otra movie ¿tú cuál movie vas a ver? Vampirina Vampirina y yo no sé ok amigas las voy a antojar de mi hamburguesa este esta es la que me voy a comer es una quarter pounder con queso y mi suadita si se preguntan de las papas ya me las comí en el carro nos salimos para atrás porque Leo y yo vamos a jugar a las escondidas ok ¿tú comiste Brains? sip y está no está y está buena si yo ya me ¿qué son Brains? son paletas no Brains es lo que tiene la gente adentro de la cabeza Brains ¿tú comiste? yuk no es Tom Green para hacerle zombies los zombies comen Brains pero tú dijiste que tú comiste Brains si comí una Green Brains oh si comí esa ew that's nasty no una paleta de esas una paleta de Brains si pero de verdad no si se ve así si mira 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 no te rascas si te rascas you're gonna ruin it ok haz lo que quieras ok corre porque se va a morir la cámara ¿qué tal? pues ya estamos aquí en la última tanda ya en los últimos 40 minutos que vamos a tocar esta noche ahí está mi primo para que lo conozcan a toda la gente de nosotros los chilos él es mi primo Juan Carvajal Junior es mi primo hermano este su papá es primo hermano mi papá entonces somos primos de muchos de muchos años no pero aquí estamos alegando algo que él me dijo y yo me hago responsable de eso que está diciendo él porque cuando me dijo yo lo apunté en el calendario de mi otro celular que me robaron y ahorita que le empiezo a decir las fechas me está diciendo que somos unos gachos ¿cómo ves? ven no nomás porque se te olvidó sino porque eres familia también me está peleando porque es que mi primo me dijo el 30 de junio te lo encargo porque quiero que toquen en mi fiesta su cumpleaños entonces le dije que se lo prometo que para el próximo cumpleaños que tenga que caiga en sábado vamos a ir a tocarle para el año que viene no porque es domingo y wey amista así que bueno valió que eso señores señores así pasa cuando se me va el avión de verdad no es que yo que estoy viejito ya a mis 40 años de edad ya empieza el Alzheimer empieza a hacer efecto ahí pero bueno aquí estamos estamos aquí miren allá en aquel saloncito que está allá allá estamos tocando ahí está el Soquiori ahí ahí está Joel ahí está Raúl Oscar está fue al baño y Jorge está afuera agarrando aire bueno saludos ¿qué onda amigas? salió un gran norte acá me lo estaba reventando miren me quité el este que tenía que arriba y me hizo unas trenzas para que mañana me amanezca el pelo onduladito que mañana voy a ir a la casa de la Sandra ya son como las 11 de la noche déjenme quito las las pestañas voy a me duele mucho ay me duele bueno pues hasta mañana amigas que descansen buenas noches buenas noches Leo hasta mañana nos vemos ahí en la casa de la Sandra porque va a bautizar a los niños así que vamos a ir para allá no más yo y el niño ya les dije creo que hace ratito les dije estoy viendo un programa que se llama Doctor Miami que de hecho me están dando muchas ganas de hacerme cirugía o de bajar de peso una de dos para vernos más bonitas pero bueno nos vemos mañana buenas noches estamos aquí con la sandrunga se la cae así porque está tan quieta allá está mi cousin Esteban ¿sup cousin? ¡Es YouTube! están armando una cosa un asador ahí está el ángel un primo de la Sandra que vino de Mexicali jeje so estoy trabajando güey la recepcionista en este en Super Cup en la Party aquí está el cousin Joel el barbecues aquí la carnicera Sandra Vargas cortando la carnita pásale 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 que la partita los taquitos del Fat Joe que se está aventando salud a Fat Joe hey güey son tacos de Mexicali son tacos de Mexicali no del DF así que todo güey no mames güey pásale a los tacos los tacos cabrón bien perros acá como nunca la habían visto brownies churritos de Mexicali papitas salitas cupcakes platos Puerto Rico en The House U.S. en The House and Mexico in The House Mexicans win in this house este es mi primo Mario saluda a mis viewers es hermano de la Sandra para los que no lo conocen se parecen quédate los lentes quédate los lentes a Sandra se parecen ahorita les voy a enseñar al otro hermanito de la Sandra ahorita que ven este es mi otro cousin hi cousin ahí están los hermanos más y la Sandra cuál se parece más el de la derecha o el de la izquierda disculpen esa mala palabra ustedes saben que yo no soy no sé esa palabra bien de Chicali mi primo este vive en San Diego y el otro vive en Chicali porque no le gustan los United States pero pero ni modo es americano así que se la pela se la pela ahí está mi cousin Jorge estamos a empezar a caroquear estoy probando esta cerveza pero la verdad está bien fuerte para mí mamá mamá in the wind blow didn't mean to make you cry we'll bomb the back and dance this time tomorrow carry on carry on as if nothing really matter hey yo escucho ya cuando nos adorábamos yo hasta la golondrina emigró desaqueando el final que triste no se todo sin fin los mares pues las playas se van se tuñen los colores de gris hoy todo es soledad no se si vuelvo a verte después pero mi vida será cuando mi vida será con la mi srra en el eco de caminar yo me gustaría, me gustaría volver a la cama ¡Hey! 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 que contigo el lunes de Orozco Podo. El lunes de Orozco Podo vamos a regresar a las andadas. A las andadas. A las andadas. Y bueno, vamos a platicar de lo que está sucediendo en Guatemala. Es algo muy triste a toda la bandera guatemalteca. A nuestros hermanos guatemaltecos. Digo, vamos a platicar de eso. Siento yo que mucha gente también está usando el morbo de las fotos para agarrar más vistas en sus canales. Y algunas fotos no son de la situación, obviamente. Se están pasando de pistolas, y es cierto, honestamente. Y digo, yo hay que llamarle la atención, ¿no? Nosotros que tenemos el poder del micrófono a decirles, ¡ay, qué onda vas a... Claro, no se pasen, no se pasen. Y lo dices bien porque he mirado muchísimos, especialmente en Instagram, muchísima gente que está haciendo imágenes de Hawái. Ah, ya. También lo que pasó en Hawái con este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, sí cala. Yo trato de compartir de noticieros de Guatemala que me imagino que tienen que tener un poco más de credibilidad. Están más directos. Y ese es su pueblo el que está sufriendo. Me imagino que con eso no vamos a jugar tampoco. No, no, no. Por esas situaciones, yo me voy a los diarios de Guatemala para agarrar algún contenido que la gente que estamos por acá, por este lado, de hecho, les comento, un diseñador gráfico es de Guatemala que trabaja aquí en la empresa. La secretaria de la favorita, sus raíces son de Guatemala. Ah, ok, ok. Entonces, de hecho, ellas son descendientes mayas. ¡Oh, mira! Entonces, igual, ¿no? Yo creo que estamos muy resentidos con la situación de Guatemala, no necesariamente por lo que está pasando con el volcán de fuego, sino que recordemos a la chava de 20 años que fue... que fue impactada por una bala. Y vienen de la mano con esas noticias. Entonces, bien, pasa esto con Guatemala, viene después el volcán de fuego, bien, ves a las familias corriendo por su vida, agarrando a tus hijos, está viendo a papás llorándole a nueve de sus hijos que no los alcanzó a rescatar a nueve, güey. Esa... me quebranta la voz en ratitos porque sientes feo con uno de tus hijos que le pasa algo. Ahora imagínate perder a tus nueve hijos. No, está horrible. Voy a subir la nota para que la chequen en la favorita. Mi intención no es crear morbo, es crear conciencia porque hoy estamos, mañana, quién sabe. Especialmente con las catástrofes así. La madera natural se está revelando. O sea... Se está revelando, pollo. En Hawái está pasando el Popocatépetl de México también. Ya también. También ya está empezando a dar miedito. Entonces, de igual manera pasa esto con el volcán de fuego en Guatemala y yo creo que todo es... es un sentir de todos nosotros, de toda la humanidad, me imagino que... Porque esto es a nivel global. No, no lo sabes, claro. Entonces, de igual manera es un sentimiento encontrado, ¿no? Claro, porque si te fijas en Hawái casi no hubo... Bueno, hasta ahorita no hemos salido de tantas muertes porque fue, creo que a tiempo, ¿no? Al parecer estuvieron... Y aparte la lava es muy distinta a la que llegó acá en Guatemala. Así que son situaciones... ¡Wow! Son situaciones que le erizan la piel, señoras y señores, pero igual toda la nota completa también con el pollo para que estén al pendiente, ¿eh? Ahí los esperamos. Oiga, ya en unos minutitos o monetitos. En unos minutitos. En unos minutitos ya con el pollo, ¿ah? Bueno, pues gracias mi pollo. Pues bienvenido. Gracias, gracias, mi buen explot por todo el tiempo que sobra ahí conmigo. Ahora sí que subo cubriéndome. Gracias. Un mes nomás. Ahí cuando salga pasa al refrigerador ahí tengo un encargo que le mandaron. ¿Qué hice? Ay, nomás le digo. ¿Sento el chocolate? No, no, no. Chequese. Ya está mi pollo, gracias. Y bueno, señores y señores, pues me voy, pero antes tengo que comentarles que está ahora vivo. ¿Qué tal amigos? Aquí desde los estudios de La Favorita. Aquí andamos. Y bueno, pues ya estamos. Saludos a toda la bandera. Gracias por estar conmigo. Por supuesto, de regreso con todos ustedes aquí desde los estudios que nos están platicando. ¡Salud! Buenas tardes, un ser desconocido como tú después yo me recuperé como tú mi cuerpo en otro cuerpo abandoné como tú sé que he necesitado fracasar para luego como tú saber amar como tú por él por un tacto de otra piel aprendí que quien ama de veras no es infiel como tú hoy de la vida y de la vida todo espero porque también te quiero como tú en un principio eras mejor y es que hablas de no sé quién de no sé de no sé de no sé dime por qué si yo te daba lo mejor calidad y cantidad de amor calidad y cantidad de amor y es que nunca vas a poder dejar de ser malo conmigo y tengo que desaparecer peleas y reclamas sin tener razón si hubiera sabido que querías jugar y que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos besos que te da pero era una persona o no si a que yo Gracias por ver el video.